Cuando te subes a los juegos Cuando te ponen las baterías Cuando le metes nitro Cuando vas a la playa El disfraz perfecto Tu compa el portero Cuando llega el huracán Cuando te sirves una chela Cuando te subes al yate Los platillos en mi país Los perros en mi país Cuando vas a los cantaritos Cuando te llevan a los tacos Ay amor, me cayeron mal los tacos Cuando huele a navidad Ay mira ya llegaron los arbolitos A Liverpool, que bonitos La rica de mi colonia Cuando sea rica No dar nada Pero habla señales Tu compa el barber Que dices que te la sabes Para la barbería Si A ver, que vean tu corte carna Cuando no ves la alcantarilla Cuando se te antoja un café Con este clima Se me antoja un café Pero el café De tu Cuando te llevan de la peda Estoy cansado jefe Cuando hace calor Cuando andas en bici Cuando andas bien cansado ¿Qué me está pasando? Pues no sé Desanimado Triste Cuando te comes un tamal ¿Qué estás comiendo? Un tamal ¿De qué? De picadillo ¿Sí está bueno? Pues sí está bueno Pero están más buenos Los tamales con pelos Cuando vas a la CDMX Tu primera chamba Cuando eres miedoso Cuando te metes en el papel Es solo un disfraz No te lo tomes tan en serio Cuando eres distraído Ando buscando una persona Con un chalequito naranja Un bastón ¿No lo has visto por aquí? No ¿Lo ando buscando? ¿Está de su papu traje o qué? Con un chalequito naranja ¿Dicen que estaciona carro? Ándele, sí, así Ándele como ese Y un bastón Y una gorra gris A Chile No lo he visto por aquí Yo no lo he visto Bueno, ahí si lo ve Me echa el grito No, aquí voy a andar dando la vuelta El guardián silencioso Es un guardián silencioso Un vigilante protector Cuando no sabéis planchar De 1 a 10 ¿Qué tal hermanos somos? Cero Ándale, planchamela Te la dejo No El ingenio mexicano Ingenio mexicano Tus compas en la peda Échale Ándale, pon un versículo de la Biblia Aquí tienes un versículo de la Biblia En el principio ya existió la palabra Y la palabra estaba junto a Dios y la Dios Juan 1 a 1 Salud Cuando no das mordida Tatuajes chidos Cuando dejas buena propina Se pidió cuenta, ¿verdad? Serían 198, por favor Quédate con el cambio Son dos pesotes, jefe ¿Estás seguro que me quedo con el cambio? Patrón, no me dé aguinaldo Este güey me acaba de coronar Es más, levanten todo Nos repartimos la propina Chido, carnal No más Clientes como tú Dos barrotes En mi vida Me había imaginado Que iban a dar Dos barrotes de propina Cuando haces tamales Las lluvias en mi colonia Cuando piden la cuenta Cuando no pasa nada Gracias a Dios no pasó nada Gracias por ver el video Pero es que en serio No pasó nada Tu compa el guasón O sea, tengo diferentes habilidades gestuales Porque de este lado Puedo sonreír normal Pero ves, de este lado No puedo O sea Final inesperado Cuando sacas los mamalones Talentos ocultos Miguel, tus fans quieren Que hagas como una pelea de perros ¿Qué? Sí, como una pelea de perros Ahí te va Cuando ves la de Coco Tío V pone en la película de Coco Mi novia en corto Cuando se echan un baile Cuando vas al Oxxo No son nada Yo vine al Oxxo a comprar Pero para rehidratarme Y me levantaron por eso Cuando no aguanta la silla Cuando no aguanta la silla Querías una No una blanquita O estaba pulgosa Y por eso no te gustó ¿Eh? Pero no tiembles No te estoy regañando Solo te estoy diciendo Que ya déjate Estarte lamiendo Cuando te manda videos Tu compa Oye, güey Pues ya para qué me meto A TikTok, no, güey O sea, ya para qué me meto A mi For You Page Pues mejor me meto A tu conversación Y ya veo todo TikTok Ahí, güey A la Cada vez que me meto, güey Como 36 videos Me mandas a la ¿Eh? Déjame ver algo A mí solo Déjame ver algo Quiero ver algo Y te lo voy a mandar Y ya me lo mandaste A la O te lo mando No, mamá Acabo de ver, güey O yo lo compartí Bueno, ¿qué? Pues, ¿eh? ¿Quién eres? El Mark Zuckerberg Chau, mamá De la Qué vital A ver La, 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 la Esa de tiene raza Eh